Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Catedral de Guadalajara. Vamos a ver un vídeo sobre este monumento histórico y religioso. ¿Les parece? Acompáñenme. Estamos visitando la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, mejor conocida como la Catedral Metropolitana de Guadalajara o simplemente Catedral de Guadalajara. Esta iglesia, ubicada en Avenida Fran Antonio Alcalde, es la sede del arquidiócesis Tapatía y uno de los principales templos de la Iglesia Católica en México. Su construcción inició por orden del rey Felipe II de España en 1561, terminando en 1618. No obstante, se la reconoció como catedral hasta el 12 de octubre de 1716. Posteriormente, en 1818, un temblor ocasionó que la cúpula y las torres se cayeran. Por ello, el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, al reconstruirlas, las decoró de azulejo color amarillo, utilizando la hermosa cerámica realizada por el gran artista de Sayula Jalisco, Epigmenio Vargas, completándose de ese modo la construcción de las nuevas torres. La belleza de este recinto, que ocupa una superficie de 5600 metros cuadrados, es simplemente fascinante. Es la única catedral mexicana que posee un estilo gótico en su interior y también, según los expertos, cuenta con el órgano francés más grande del país. El altar mayor está elaborado en mármol y plata. Reemplazó a un altar antiguo de ciprés que se había creado durante la Guerra de Reforma. Igualmente es de admirar los coloridos vitrales donde se representa la Asunción de María Santísima. Debajo de ese altar, en la parte subterránea, se encuentra la Capilla Real, donde se puede realizar oración por los jerarcas de la Iglesia Católica ya fallecidos, cuyas criptas se encuentran ahí mismo. Por ejemplo, las tumbas de los cardenales José Garibí Rivera, José Salazar López y Juan Jesús Posadas Ocampo. Dentro de la catedral también se encuentra la figura con los restos de Santa Inocencia, una niña cuya historia de amor y sacrificio tocó el corazón de muchos fieles, quienes la visitan en todo momento. Se dice que en esta catedral estaba conectada a varios lugares de la Perla Tapatía. Ello fue por medio de túneles secretos creados durante la Guerra Cristera. Actualmente estos túneles están cerrados, ocultos, guardando sus secretos. Otra leyenda es la de un río subterráneo que pasa bajo la catedral. Hay quien afirma que esta corriente de agua sí es real, pero hasta hoy no hay prueba fehaciente de su existencia. Como hemos visto, la Catedral de Guadalajara es un hermoso templo. Solo esperemos que ya no sucedan más temblores u otras catástrofes que lo dañen, tal y como lo mencioné al inicio de este documental. Sin embargo, existen otras situaciones que peligran su construcción, como por ejemplo, las constantes vibraciones de los vehículos que transitan por el túnel de la Avenida Hidalgo, ya que una de las torres de la Catedral Tapatía presenta una inclinación y ligero hundimiento. Un riesgo mayor es el túnel subterráneo construido para la línea 3 del tren ligero, ya que la máquina que realizó ese túnel a 50 metros de profundidad dejó dañada, además de la catedral, a varios edificios en el centro de la capital Tapatía. Debido a ello, se han requerido de importantes remodelaciones. Bien, pues como hemos visto, ojalá no se llegue a dañar más la Catedral de Guadalajara y sigamos visitando este monumento arquitectónico, tanto por lo que religiosa y turísticamente representa para nuestro estado de Jalisco. Nos vemos en el próximo video. Les saludo, José Secundino Hasta la próxima.